Pues que onda recita, vamos a empezar a hablar de las notas del parche de esta nueva actualización. Ya saben que cada viernes, bueno, viernes horario del server, aquí puedes ver el día, dice viernes, jueves para cada uno que vive en México, ¿verdad? En la tardecita, normalmente como eso de las 6 horas horario en México, se actualiza el server y puedes ver las nuevas notas del parche, ¿verdad? Entonces, últimamente hubo algunas actualizaciones, déjate, pongo la musiquita para que te la pases bien a gusto. Hubo una actualización ayer que esa no está agendada, las agendadas son las que pasan el día viernes en horario del server, ¿verdad? Entonces, vamos a ver qué dicen, ya sabes aquí en las notas primero te viene la infografía para que tú puedas ver aquí todo lo que está pasando en el server, pero nosotros nos vamos directo a las notas. Entonces, primero, cosas importantes, pues que se renueva el evento de PvP y Trials, ¿verdad? Ahorita vamos a ver las recompensas que dan, a ver qué onda. Esto es lo importante, la expedición de la batalla de los bardos tiene una cosa súper, súper importante que tienes que ponerte las pilas para farmear y te lo estoy advirtiendo desde ya, después te vas a arrepentir si no lo farmeas. Lo que pasa es que aquí está el compañero, el familiar DPS más OP del juego, bueno, hasta ahorita, ¿verdad? Quién sabe luego si sacan algún otro, puede compararse, bueno, está ahí dándose un tiro, ¿verdad? Es el Oevis, creo que se llama, algo así. Es como un centauro ahí de cuatro patos, ¿verdad? Entonces, en esta expedición te van a dar el esquema y te van a dar, pues, el material para que lo puedas hacer, ¿verdad? Entonces, te conviene farmearlo sí o sí y si no lo farmeas te vas a estar arrepintiendo, sobre todo si eres tanque, esta es tu oportunidad de brillar, carnal. Si quieres poder pushar así niveles súper, súper altos, métele a esta expedición, te conviene. La siguiente, pues, es que se viene la Jelly Invasion la próxima semana. El Dungeon 4 de la Zona 12 también está por llegar. El Dungeon 4, ahorita te voy a decir qué es el Dungeon 4, porque si no sabes, si vas en tierras más bajitos, no sabes qué significa esto de, eh, el Dungeon 4, pues, ¿qué es Dungeon 4? Ahorita vemos. Pero bueno, el Catching Fang, bueno, este es un ítem. Lo que pasa es que el Skill Patience, ya la semana pasada estuvimos hablando de las nuevas mecánicas, ¿verdad? Entonces, este, la paciencia, te da reducción de daño y no lo estaba dando en la manera que debería de funcionar, ¿verdad? Ahorita, pues, ya lo arreglaron, ya quedó bien. Ahora vamos a ver los cambios de ayer. Los cambios de ayer se hicieron porque, pues, es tier nuevo, están, este, saliendo todos los bugs y todo eso, ¿verdad? Entonces, los cambios de ayer, lo que pasa es que el AdGore no estaba mostrando el porcentaje, bueno, el tiempo que te quedaba de, este, con el AdGore cuando cambiabas de plataforma y también te estaba dando porcentajes extraños ahí de, de DropRick, porque creo que no se metía en la fórmula en el lugar que debería y, pues, te daba ahí otras cosas, ¿verdad? Entonces, se arregló el problema que causaba que el AdGore no se, no te estuviera dando el, o sea, el tiempo que le falta para renovarse, no te lo, te lo daba equivocado, ¿verdad? Entonces, los premios del Speedrun, para los ganadores del Speedrun, pues, se van a enviar pronto y aquí te ponen la liga. Si tú participaste y ganaste en el Speedrun, pues, ya pronto te van a dar tu, tu lanita. Bueno, no lanita, tus gemitas, ¿verdad? Gracias por jugar Beat Heroes. Un pequeño regalo se lo mandaron a todos los jugadores. Esta semana te llegaron, te debieron de llegar 100 gemitas, así, de la nada, ¿verdad? Eso se agradece, pues, es un pequeño regalito. Bueno, creo que fueron las 100 gemas, si no, pues, este, quién sabe qué será, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, vámonos ahora sí por orden en lo que tenemos que checar. Primero el PvP. Vamos a ver que hay eventos del PvP. Los premios, pues, te van a dar una, ¿cómo se llama de estas madres? Una runa de la del centro. Esta sí vale la pena sacarla porque esta gema es la más cara. Si tú te acuerdas, tú te vas a sacar, o sea, te den la que te den, está chido, vale la pena porque esas son caras. Chécate, aquí está. Es esta, es la de en medio y te cuesta un K de fragmentos, ¿verdad? Entonces, en lugar de estar ahorrando tantos fragmentos, lo que tú puedes hacer es apuntarle al PvP. De hecho, yo estaba pensando apuntar para una runa en medio, pero, o sea, se ve muy tentador. Si quedas entre los primeros cinco, te dan una gema de una de esta amarilla. Entonces, es como si te ganaras de golpe, pues, un K de fragmentos. Y encima te van a dar una buena cantidad de fragmentos, etc. ¿Verdad? Bueno, esto es, como puedes ver aquí, de tier 10, yo no sé, a ver, el tier 13 que les dan. Le dan lo mismo, una de esta runa de en medio, nada más que ahí les dan la mítica y les dan mejores fragmentos. Pues, ¿ya viste? Los fragmentos que nos dan a nosotros los empinados, pues, es el fragmento normalito, ¿verdad? Por punto, tú ya te dije, no, esto está difícil que lo puedas lograr. Pero, bueno, te recomiendo que le metas a ese, porque esas gemas con esas runas son caras, ¿verdad? Entonces, ese es el evento del PvP. Acá en Expedición, ya te dije que está, lo bueno es que está el familiar este, que está súper poderoso. Entonces, métete aquí, te pones a farmear y a ver si te sale ese monito. Y en los Trials vamos a ver qué es lo que hay. Una runa de la que apunta para arriba. Esta también te conviene un chorro, porque si estás viendo mis videos del gameplay, o sea, donde voy pasando en directo todas las banderitas, te habrás dado cuenta que lo que a mí me ayudó un chorro a pasar a Tier 10 es esto. Esta runa es mágica. Es neta la mejor runa que te puedes encontrar. Lo que hace es que cada vez que te golpean, te da 25% de generar un puntito de energía, ¿verdad? Entonces, pues, si llegas a rankear aquí entre los primeros 5, o ponle los primeros 250 también, este es 20%, o sea, también está súper súper bien. Mira, los primeros 250 te van a dar una de esas runas que te apuntan para arriba, y si te sale, pues esta, ya ganaste, carnal. Es, uff, una de las mejores runitas que te puedes armar, ¿verdad? Entonces, son Trials en PvP, Expedición ya te lo expliqué. Y, bueno, ahorita leímos que está por salir, no sé si sea la próxima semana o hasta la que viene, pero ya nos están anunciando que va a salir el Dungeon 4 de la Tier 2, perdón, de la Tier 12, no, de la Zona 12, que es Tier 13. Entonces, ¿qué es la Dungeon 4? La Dungeon 4 es esta Dungeon que sale en medio, ¿sí? Entonces, en los primeros niveles, esta Dungeon, pues casi nadie la farmea, pero nos sirve para varias cosas. Primero, lo que tiene de bueno es que nos van a salir 3 monstruos jefes, ¿sí? 3 voces. Entonces, aunque si te das cuenta aquí tiene menos por ciento de captura, menos de ítem, menos de experiencia, perdón, menos de oro, de experiencia, tiene todo más poquito que si tú te farmeas una de estas normal, ¿verdad? Aquí te dan doscientos y todo este cotorreo. Pero, tienes que acordarte que los materiales míticos, y los materiales míticos solamente te los dropea el jefe de cada mazmorra, ¿verdad? Entonces, si tú quieres farmear el lodo, el mod mítico, que te da hacer las zonas aquí del quest, te recomiendo farmear la Dungeon del medio, porque te va a estar dando tres oportunidades de que te dropeen ese ítem por doscientos por ciento ítem find, ¿verdad? Tres oportunidades por doscientos por ciento ítem find. Y acá sería una oportunidad, porque nada más hay un jefe, estas Dungeons normales, es una oportunidad, porque solo hay un jefe, te cuesta treinta de energía, pero sí que tiene pues cuatrocientos por ciento ítem find. Entonces, al final de cuentas, este te va a dar un promedio de doscientos por ciento más posibilidades de tener este... el drop mítico, ¿verdad? Sin mencionar que, pues te cuesta veinte de energía. Entonces, es el Dungeon del medio, es el Dungeon cuatro, y cada zona va a tener un Dungeon cuatro, ¿verdad? Que te va a estar saliendo... Mira, este ni siquiera lo he pasado. Te va a estar saliendo ahí los jefes. Ahora, a partir del tier nueve... A partir del tier nueve... Bueno, o sea, es que se libera con estrellitas, ¿verdad? Entre tú más estrellas tengas, pues te va a ir saliendo este cotorreo. Pero a partir del tier nueve, el Dungeon del medio, lo que te va a estar dando, es material ancestral para que tú hagas estos ítems que... Déjame ver si aquí... A ver, esta está adelantada. No, esta no tiene ancestrales. Vamos a ver... Vamos a ver ella. Este, por ejemplo. Este ítem... Este ítem que es el Star Whip, tú lo tienes que forjar utilizando el material que te dan en la Dungeon cuatro. Y son Dungeons súper difíciles. Solamente, o sea, los que están en niveles súper altos lo pueden hacer. Mira, por ejemplo, este lasque tiene tres de estos, ¿verdad? El Elementarium, este... El arquito y el Star Whip, ¿verdad? Entonces, esas Dungeons son súper, súper difíciles. Y si te das cuenta, o sea, por ejemplo, esta chava de acá arriba, ¿quién era? Esta, que está a nivel 500, no tiene ninguno todavía de esos. O al menos no los está usando, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué no los usan cuando están así en altos niveles? Porque son ítems que te salen súper caros. Súper, súper caros. Obviamente, también son los ítems los mejores del juego, ¿verdad? Entonces, te sale más barato ponerte un legendario del tier máximo a tener que subir tu ítem ancestral, subirlo hasta el tier 13. Eso sale súper caro. Entonces, mejor, por mientras, te pones aquí tu legendario y supongo que ya después se va a andar haciendo el uptier de los ancestrales, ¿verdad? Entonces, ese es el Dungeon, el famoso Dungeon 4 de cada zona. Entonces, en el tier 9 te dan el Star Whip, en el tier 10 te dan la pistolita, la pistolita láser, creo. En el tier 11 te dan la armadura o la cabeza, esa que te ayuda a multiplicar tus ítems de las runas, perdón, tus cositas esas, los bonos que te dan las runas. Y en el tier 12 te dan el arco, el arco este que tenías, que nunca has hecho ese, ese todavía no lo tengo, no me acuerdo ni qué hace, pero vamos a ver. Este. 50% de posibilidades de que cuando te peguen se cambien las resistencias. Bueno, este te ayuda para que no te estén pegando súper efectivos cuando te enfrentas a gente que trae, este, los, ¿cómo se llaman? Los elementos que te pegan fuerte a ti. Pero bueno, entonces, esos ítems son los mejores del juego y son los que salen en la Dungeon 4. Y la del tier 13, pues apenas va a salir, la van a sacar, vamos a ver de qué se trata y pues qué hace el material, o el ítem ancestral del tier 13, que todavía pues no sabemos de qué se va a tratar, ¿verdad? Y pues hasta aquí las actualizaciones, no hay mucho más, solamente que hicieron esta, esta semana hicieron dos actualizaciones, pero es normal cuando sale un tier nuevo que pues empiecen a salir los bugs y los tengan que estar arreglando, ¿verdad? Y pues bueno, pues hasta aquí el video, carnales, espero pues les haya sido de ayuda, que te esté leyendo aquí de qué se trata cada una de las cositas que salen aquí en las actualizaciones y pues que te salgan un chorro de legendarios en tu farmeo, métele a la expedición, te conviene y nos vemos en el próximo video. Bye, bye.